¡Villano, de nuevo! ¡Villano, de nuevo! ¡Villano, segunda vez! ¡Villano, tercera vez! ¡Villano! ¡Vete para adentro, Villano! ¡Villano, está ahí a este lado! ¡Mira! ¡Pero mira el tarro! ¡Aca! ¡Oye! ¡Si la guagua atraviesa por la rama y con el de por la rama, ¿cómo no le llegan a ver? ¡Ya, ya, ya! ¡Termina de alegar! ¡Termina de alegar, hombre! ¡Villano, de nuevo! ¡Vete la bandida! ¡Villano, de nuevo! ¡Villano, de nuevo! ¡Manuel! ¡Tírate al suelo, Manuel! ¡Quién no tiró al suelo! ¡Recarga en el suelo, Manuel! ¡Tírate, guata, po! ¡La mia silueta! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dentro de la cancha, dentro de la cancha, dentro de la cancha! ¡Dentro de la cancha! ¡Está en el límite! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me llegó a mí! ¡No la dao, no la dao, no la dao! ¡No la dao, viste! ¡Arvid, trío! ¡Ya tengo uno por acá! ¡Finchado! ¡Policiaca! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Rápido! ¡Vuelta, vio! ¡Viva, vio! ¡Cuidado, guía, vio! ¡Viva, 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 vio!